hola hola saludos hola buenas noches olimpo de la belleza qué maravilla estar de vuelta aquí con todos ustedes esta gente tan fiel buenas noches poliedro de caracas cómo está mi gente bella por fin por fin aquí estamos después de hace cuánto tiempo gravito oye unos cuantos unos cuantos meses ya cuantas unos cuantos meses unas cuantas semanas no así es que estamos de vuelta no aquí estamos de vuelta y pues con más fuerza que nunca eso es lo más importante yo sé que la gente está fascinada está encantada porque realmente los comentarios han sido muy positivos las encuestas que dejamos en las historias también fueron muy positivas muchísimas gracias a toda esa gente que yo sé que nos ganamos su corazón y bueno a los que se van a enamorar esta noche mira saludos de catar guau nos están viendo desde catar que hemos de catar saludos de venezuela bueno ya se nos está uniendo la gente este que les puedo decir bueno yo estoy súper contenta súper emocionada porque finalmente después de algún tiempo de un largo receso que tomamos nos encontramos hoy 15 días 15 días o sea esto quiere decir que este domingo en dos domingos más ya tendremos la nueva reina universal que te parece un domingo dentro de dentro de dos semanitas como hoy no sé más o menos a esta hora estaremos en plena transmisión sudando primero para que den el primer top y después infartando a medida que vayan eliminando a reina la noche no imagínate una locura una locura bueno este fíjense una cosa este este café me hizo solo y perdóname tienes tu taza yo estoy lista y tú pero por favor que te pasa con con platito y todo yo estoy prevenido como siempre me parece muy bien bueno este café se nos hace muy pero muy especial por lo siguiente es el regreso desde hace mucho tiempo y por primera vez vamos a estar simultáneamente tres personas en este en esta conversión en este café y esta tercera persona es alguien sumamente muy especial es una una persona que tiene una facultad particular que nos va a ayudar gabriel porque yo creo que con todo esto de del mismo universo nosotros más allá de de tú sabes de hacer predicciones o de ver a quien vemos con con potencial para llevarse la corona o hablar de un top 10 si bien tenemos ya alguna referencia porque hemos seguido a la mayoría de las concursantes y pues tenemos esa capacidad por nuestra misma dinámica de tener alguna idea de cuáles son esas candidatas favoritas que pueden figurar dentro de del mismo universo sin embargo esta invitada que tenemos para el día de hoy es una persona una tarotista es decir que todo lo que nosotros podamos intercambiar y conversar incluso que incorporemos a lo que diga nuestra audiencia va a estar acompañado de lecturas de tarot simultáneamente ¿Qué tal? ¿Qué les parece? En eso consiste la dinámica de esta noche así que para el día de hoy hemos seleccionado 11 de las candidatas que van a competir rumbo a Miss Universo tengo mi libreta ajá yo también lo tengo todo por aquí anotado pero ese también era digamos parte del misticismo del secreto de lo que atrapa y de lo que sé que muchas de ustedes muchos de ustedes están aquí para descubrir quiénes serán esas 11 candidatas y por supuesto cómo están esas energías rumbo a Miss Universo es que a mí me lo dices y a mí me da nervios o sea no me guayas absolutamente da nervios bueno sin más preámbulos vamos a ver si tenemos por ahí a nuestra invitada Marianela necesitamos que nos envíes la solicitud vela buscando mientras yo voy a ir leyendo un poco los comentarios y veamos cómo están las barras bueno cuéntenme desde qué parte nos están viendo y también denos su top ¿Quiénes creen ustedes que podrían ser esas 11 chicas el día de hoy? o por lo menos vayan hablando de sus países a ver si estamos frío, caliente, tibio mira, saludos desde Barranquilla, Colombia, Unidos por la Octava, Venezuela Barranquilla, claro que sí, Unidos por la Octava ¡Mari! ahora sí se prendió hola, buenas noches ¿cómo están? buenas noches buenas noches ¿se siente la buena vibra? claro que sí, estamos muy emocionados de poder estar aquí contigo esta noche bueno, Maru acaba de hacer una apertura increíble hablando de las emociones la gente también mira como comentan están súper entusiasmados con todo lo que se viene y muchos nervios también, no te creas no todo es así tan color de rosa estamos nerviosos bueno, es normal es normal porque es un concurso muy importante y ustedes como expertos hoy están dando un plus que seguramente va a captar mucha atención y por supuesto nos pone nerviosos a todos tenemos un compromiso importante así es Mari, y una cosa que tú sabes que Maru me lo hizo comenzando este en vivo y ahora yo voy a preguntarte lo mismo me imagino que tienes tu taza de café, ¿no? por supuestísimo salud salud para todos salud para todos ¿qué sería un café en el Sosology sin un café? sin café sin café bienvenidas esta gente bella mira, aquí nos saludan desde Chile les apoyo a María Ángel Venezuela, Brasil, Argentina Chile, besos a Chile muy linda mira, ya nos están diciendo los top México, Brasil, Tailandia Puerto Rico, Sudáfrica muy bien, muy bien ¿tú qué crees? como que por ahí va la cosa, ¿no? nombraron unos nombres que podrían ser unos países por ahí que podrían ser suena, suena mira por supuesto que sí bueno bueno ya soy todo bueno de ustedes aquí estoy aquí estamos un poquito tú sabes emocionada nerviosa este a ver qué nos dicen esas cartas quién con quién vamos a empezar Mari cuéntame con quién empezamos no, bueno eh Gabito creo que es el que me va a dar la pauta para saber con quién vamos a comentar bueno mira vamos a comenzar la invitada bueno veamos ya vamos a empezar atentos atentos porque esto se viene bueno ustedes me están poniendo a mí a a elegir ¿no? este bueno yo voy a elegir el país donde estoy viviendo ahora vamos a comenzar con Chile Daniela Nicolás Daniela Nicolás ok fíjense lo que vamos a hacer vamos a poner tres cartas para cada una de las muchachas de las candidatas que ustedes me van a ir nombrando y vamos a ver cómo eh sale esa energía para ellas y si podemos darle alguna recomendación a través del tarot ok ok excelente Chile Daniela lo quiero ver ya entramos en negación para Daniela salen tres arcanos menores que les voy a mostrar acá tres arcanos menores que todos tienen espadas esto quiere decir que de pronto Daniela puede estar un poco nerviosa muy pensativa las espadas siempre tienen que ver con lo que es el pensamiento y cuando el pensamiento llega a ser abrumador debe ser que ella se siente con un desafío muy grande por delante y obviamente está inmersa dentro de un ambiente muy competitivo pero ella tiene posibilidades porque entre estas cartas a pesar de que son arcanos menores y la energía es un poco baja tenemos un rey y los reyes tienen coronas entonces es muy posible que ella se quede seguramente dentro de la finalista o no sé se lleve alguna banda que sea importante para ella por ejemplo la sugerencia en cuanto a colores por supuesto no no sé cómo va a ser la elección de su vestido pero sería ideal para ella los colores azul azules claros o cosas que sean como perladas tonos perlados también le favorecerían muchísimo esa noche para el tipo de energía de ella que seguramente requiere mucha serenidad el azul y los tonos perlados brindarían serenidad para ella esa noche oye fíjate que está muy curioso todo lo que nos estás diciendo Mari porque coincide quizás con algunas cosas que hemos visto de mi Chile estos últimos días y creo que hay seguidores de Chile aquí que quizás lo puedan confirmar hablando de eso podríamos hablar del tema de la hospitalización que hubo una imagen por allí corriendo en redes de que ella producto de su enfermedad autoinmune estuvo recluida nuevamente quizás por una especie de problema asociado a su enfermedad y también hubo otra otro otra ocurrencia otro hecho por allí respecto a la familia no Maru creo que no dejaron dejar a la mamá y a la hermana algo así yo creo que bueno yo pienso personalmente que Daniela es excelente candidata tiene todo para ganar sin embargo debo decir que en los últimos días y no es un tema yo pienso que es un poco lo que le ha ocurrido lo que acaba de señalar Gabriel el tema de su salud como tal el tema de la salud definitivamente seguramente influye y lo que le ocurrió al momento de pues planificando su salida de Chile tuvo un inconveniente en cuanto a que bueno parece que no van a dejar salir a su mamá y a su hermana que la acompañen para realizar el viaje para los Estados Unidos y definitivamente eso la afectó bastante claro por eso obvias ¿no? bueno este 4 eso influye este 4 de espadas normalmente habla de reposos de reposos que pueden ser por salud o reposos que indican como de pronto una necesidad de parer de calmar la mente pero la buena noticia es que para ella sale este caballo de espadas que también son cosas que pueden cambiar rápidamente es decir ella con su propia ayuda ella podría movilizar su energía hacia el lado positivo y no dejar que los pensamientos de repente fuertes la puedan abrumar sino que prevalezcan en ella pensamientos que sean más positivos más de buena vibra muy bien está muy bien espera un momento para la audiencia estamos empezando y acabamos de hablar de Daniela Nicolás de Chile es nuestra primera candidata de las personas que están preguntando ok oye pero qué curioso todo esto que dice Mari acerca de de Daniela porque fíjate que sí o sea hay que mantenerse informado para poder quizás asociar estos hechos porque no fue algo así como que tan público de hecho primero empezó a correr el rumor en redes sociales de que ella estaba en una clínica y después ella los días salió diciendo mira sí fue verdad yo hace poco estuve en una clínica pero se sentía tan mal y tan pésimo que obviamente en sus redes no no dijo nada entonces mira tú curiosísimo todo bueno terminamos con Daniela ahora con quien seguimos Gabriel cuéntame ay Dios ay Dios ay Dios me encanta me encanta elegir bueno vamos a ver vamos a ver qué dice el público vamos a a ver si la que nombra en la siguiente que nombra está en nuestro listado por supuesto porque ya hay 11 seleccionadas veamos 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 bueno como que la gente no quiere comentar escojo de mi listado estoy leyendo Venezuela 100% Colombia Canadá nos hablan de Canadá México veamos Venezuela Venezuela México mira vamos a darle puede ser México sí vamos a darle con México Andrea Andrea Mesa Carmona Carmona vamos a ver para Andrea Mesa a ver que le sale Andrea wow wow qué nervios cada vez que haces eso me pone nervioso disculpen no lo puedo controlar el mundo es un arcano mayor ok que es uno de los mejores arcanos por supuesto dentro de los mazos de las cartas tenemos el mundo el 7 de bastos y el paje de bastos es una muchacha que seguramente se ha forzado ha trabajado duro en formarse en prepararse y normalmente cuando sale la carga del mundo hay algo corporal es decir que se puede llevar de pronto una banda al mejor cuarto en vista de que ha trabajado tanto se ha esforzado tanto ha trabajado mucho seguramente en su figura pues es una candidata fuerte a llevarse una banda importante como no sé ustedes ustedes me dirán que son los expertos en las categorías de premiación pero bueno el mundo es una carta muy positiva es tenerlo todo para lograr una conquista importante y además el 7 de bastos habla de una capacidad innata como para sobresalir para destacar es decir que seguramente tiene un buen desempeño en la pasarela en la comunicación etcétera si se ha formado bien debe ser una candidata realmente muy completa para ella vendrían bien los tonos verdes y dorados es lo que sugieren las cartas bueno yo con ese comentario sobre Andrea Mesa definitivamente Andrea tiene una estampa impactante en cuanto creo que es una de las más altas del certamen tiene una buena pasarela y es una candidata que ella fue primera finalista en el concurso Miss Mundo y a eso de por sí le da un background interesante o sea una experiencia como tal es una de las más preparadas desde el punto de vista de experiencia como tal sin duda pues hay algo de eso del trabajo duro y pues de que destaque sí bueno si me dices que tuvo una muy buena participación en el Miss Mundo pues esta carta lo estaría corroborando ¿ves? cuando hablaste de la carta que tiene mucho poder que hablas acerca del mundo lo primero que se me vino a la mente fue eso el Miss Mundo porque ella logró la posición como dijo Maro de primera finalista y fue Miss Mundo Américas y tuvo un muy buen desempeño así que no es cualquier candidata sí y debe tener un buen apoyo seguramente o sea está como muy bien vista porque el paje de bastos no solamente es una persona que se ha preparado que ha trabajado duro que se está esforzando sino que tiende a ser una figura inspiradora y cuando las figuras son inspiradoras es porque han dado un buen ejemplo o sea que debe ser muy apreciada muy admirada bueno muy bien no hemos hablado de Venezuela estamos terminando de hablar de Andrea Mesa de México así es bueno estoy viendo por acá que están dejando más mensajes un saludo al director de Miss Planet USA Ari Kassiraki un saludo a Tobago Graphics diseñador gráfico del logo de Gabito Universal estoy viendo muchas personas por acá saludos a todos que están escribiendo bastante muy bien bueno ay esto se pone Gabriel no no ya yo estoy aquí atacado ya estoy nervioso yo creo que no no aguanto una lectura más me va a dar algo bueno muy lindas cartas las de Andrea entonces claro se perfila como una muy buena candidata ya eso lo sabíamos definitivamente y pues ya también sale a relucir la experiencia que sin duda eso la va a ayudar muchísimo a perfilarse como una de las favoritas y que pueda clasificar en el top y porque no pueda ganar también claro claro que sí y siendo el mismo uno de los certámenes mira me atrevo a decir que el más difícil de ganar porque es un certamen muy difícil dura mucho tiempo dura un mes y te hacen pruebas más de lo que tú quieras pues esa que está está ahí en la batalla ahí pues está ahí las cartas no mienten ahí está bueno sigamos Gabriel que nos quedan varias personas varias muchachas sigamos sí sí quieres elegir tú o continúa eligiendo yo porque tengo un lugar tengo un país que yo sé que muchos les interesa porque bueno si digo esto ya van a saber cuál es es el país que tiene más coronas en Miss Universo oh claro ese mismo es vamos a hablar de Miss Estados Unidos Miss Estados Unidos así es Asia Daniel Brand Asia Daniel sí vamos con Estados Unidos para Estados Unidos también tengo solamente arcanos menores ok ok todos como ven como muy claros muy luminosos tenemos siete de copas ocho de oros y caballo de copas esta debe ser una muchacha un poco más sensible el siete de copas siempre habla de pronto de tener muchas ideas buenas muchos pensamientos positivos pero de pronto a veces dejarse llevar un poco por los temores por los miedos entonces Miss Estados Unidos posiblemente esté algo nerviosa así que le favorecerá vestirse de colores que le den firmeza como el dorado el amarillo o incluso el azul que brinda protección pero necesitará vencer esos nervios para elevar la energía porque de acuerdo a estas cartas está bastante bajita el caballo de copas es un caballo que es como tranquilo apacible recuerden que la primera que vimos que fue Chile era el caballo de espadas que es un caballo que va como rápido veloz conquista se adapta hace cambios entonces de pronto Miss Estados Unidos va a tener que accionar un poquito como con más firmeza o más confianza para lograr elevar esa energía y en consecuencia tener una mejor duración bueno pero es que fíjate hay varios factores que esa muchacha tiene en en su espalda por decirlo de una manera primero el sede es decir el Miss Universo se va a realizar en Estados Unidos pero ya de por sí representa que ella está en la sede del concurso como tal y eso definitivamente le da un factor de peso a la candidata bastante importante y en segundo plano bueno es el país que tiene más coronas a nivel en este estatal en el Miss Universo que se le suma la otra otra responsabilidad entonces claro eso es una presión muy grande exactamente es una responsabilidad enorme que tiene ella representar su país dentro de su propio país y con esos antecedentes bueno no debe ser fácil manejar la emocionalidad en ese en ese campo pues totalmente una mujer que es la que un país que es el que tiene mayor cantidad de coronas imagínate si cuando van las venezolanas a cualquier lugar donde vayas es una presión fuerte porque somos fuertes como como público siempre queremos mira dale 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 lo mismo pasa con Estados Unidos e inclusive los países de Latinoamérica somos hacemos mucha presión a las muchachas bueno no sé si pueden ver aquí hay varias copas hay unas que tienen como que elementos bonitos como premios joyas etc pero hay unas que tienen que ser un fantasmita un dragón entonces eso habla de miedos de tener temores entonces hay que atravesar eso para que toda esa luminosidad que contiene la carta pues se traduzca en pensamientos positivos yo lo que bueno para cerrar con ella lo que agregaría es que bueno aparte de toda esta presión que estamos mencionando yo le agregaría una un peso de una presión adicional y es que ya Estados Unidos en lo que va digamos de este último año ya ganó el Miss Grand International y también ganó el Miss Earth International o sea que ya además otros representantes de los Estados Unidos han ganado ya en dos entonces pues bueno y continuamente por si fuera poco agrégale también esa presión eso de una u otra manera eso también genera presión en la candidata claro ahorita que dices eso es como que un mes sí y un mes no ganaron el Miss Tierra en enero en febrero no pasó nada celebran el Miss Grand en marzo lo ganan en abril no pasó nada ahora viene mayo ahí te la dejo entonces claro yo creo que a cualquiera le genera una una tensión adicional definitivamente bueno bueno chicos hasta ahora hemos hablado de para hacer un resumen hemos hablado de Chile México y Estados Unidos ok vamos a seguir que dice el público María Ángel es la mejor yo diría yo voy a sugerir a alguien que es una candidata que me gusta mucho y voy a hablar de Miss Argentina Alina ok Argentina Alina Luz así es que nervios cada vez que hace eso es súper emocionante me llama la atención y creo que previamente se los había comentado a ustedes en los preparativos que hemos tenido que hay mucha energía bajita bajita me refiero a que prevalecen mucho los arcanos menores en el poco que he podido ver y eso habla mucho de que la energía va a estar cambiante variable pueden suceder cosas inesperadas puede haber cambios puede haber cualquier toquecito podría cambiar como que el rumbo de las cosas para Argentina también tenemos tres arcanos menores lo bueno es que están saliendo arcanos menores pero al menos luminosos coloridos bonitos positivos no son arcanos menores turbios oscuros ni nada por el estilo para ella tenemos tres de oro que habla de bendiciones de como que bien resguardada el cuatro de copas que habla de pronto de una oportunidad que ya ella tuvo y pues como que se le escapó de las manos y es posible que acá haya una recuperación importante y el paje de oros que sin duda le brindará mucha luminosidad que el paje de oros es uno de los pajes con más confianza dentro de los mazos de cartas lo que quiere decir que va a tener un muy buen desempeño y además también habla de una figura muy bien definida sobre todo las piernas y los brazos como que muy impactantes para ella quedaría genial también los tonos azules pero como metalizados porque como tiene tanta energía de oro pues es importante que ella conecte con el brillo y eso seguramente la favorecería durante su desempeño esa noche y debería mejorar un poco o trabajar un poco en la parte de la comunicación la expresión verbal de repente puede ser algo que le haga como una mala pasadita en esa noche entonces bueno tendrá que reforzar esa parte seguramente muy bien no sé si será por el tema del idioma o si serán los nervios pues pero podría haber alguna fallita por allí en materia de comunicación oral bueno pero fíjate tú que interesante lo que dices de Alina en cuanto a la segunda oportunidad ella participó el año pasado en el Miss Argentina y pues no quedó como ganadora sin embargo bueno con el tema de la pandemia y todo el asunto este la escogieron a ella para ser la representante de Argentina ante el Miss Universo de este año por eso es que ella es la candidata y además a ella nos está preparando Osmer Osmer Sousa y pues en efecto bueno tú has visto las últimas fotos de Alina en traje de baño o sea su cuerpo está en el punto está espectacular creo que es una de las exigencias clásicas de Osmer Sousa por supuesto y a mí no me no me queda duda de que los demás aspectos los han preparado o sea la pasarela proyección o sea que en definitiva ella es una candidata en cuanto a lo que tiene que ver los certámenes de belleza muy preparada debe estar bastante y debe estar muy bendecida materialmente hablando es decir debe haber tenido un respaldo importante en materia económica para llegar hasta allá porque el 3 de oro siempre habla de bendiciones materiales de bendiciones económicas y bueno hay que ver todo lo que hay que invertir para participar en un concurso de esta envergadura no solamente en la preparación sino en todos los recursos que implica entonces seguramente ella ahora tenía un apoyo importantísimo en ese sentido también seguramente es curioso porque ella ella justamente se ha preparado en Caracas Venezuela la gran parte porque Osmel vive allá entonces ella ha tenido que viajar con su mamá corríjenme si me equivoco pero sé que ella viaja con la mamá a Venezuela y pasan temporadas allá donde se preparan y luego se regresan y siguen viendo algunas clases pero sí en efecto ha tenido que viajar a hacer varias cositas interesante bueno todo eso implica costos gastos claro ok muy bien entonces Alina ah bueno otra cosa para cerrar este comentario de Alina ella ha tenido algunos inconvenientes de hecho ella se enfermó de COVID hace cuánto Gabriel como hace dos semanas como dos semanas atrás aproximadamente entonces yo creo que bueno definitivamente eso interfiere ¿no? en el proceso en tu concentración o en tu enfoque es posible que haya perdido un poquito sí que baje porque si tuvo que apartarse si tuvo que replegarse pues eso también hace que baje un poquito la energía y surjan algunas desconfianzas algún poquito de inseguridad pero bueno si se empeña en reforzar para recuperar ese tiempo que de repente tuvo que apartarse seguramente lo podrá hacer muy bien Mari pero en otras palabras o sea la verías como una potencial candidata a formar parte de los top 10 de acuerdo a lo que acabas de ver no creo que tiene la energía muy baja como para tener una figuración tan importante no teníamos por ejemplo un arcano mayor que me podría dar como más firmeza más contundenza sin embargo sus cartas no son malas cuando salga es una carta oscura vale que no y hasta aquí tengo una por ejemplo que es la torre ahí si nos podemos asustar pero confiemos en que eso no sucede bueno ok bueno si queramos Gabriel entonces te toca a ti entonces bueno vamos a escoger una candidata que ha dado mucho de que hablar porque su preparación ha sido bien exigente en un momento fue muy criticada pero ahora es muy querida y considerada una de las más fuertes de América ella es Miss Brasil Julia Gama Julia Gama Julia Julia Gama Julia Gama mi gente no se preocupen que Venezuela viene cálmense paciencia 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 no como vamos a estar en Venezuela por favor Brasil Julia Gama para ella si tenemos como van a ver acá dos arcanos mayores y uno menor ok pero en este caso fíjate que el menor si es oscuro tiene un fondo de hecho que es completamente negro y esto es una carta que habla de insomnio ella sí debe estar como que angustiada preocupada ya puede ser por un tema personal o por el concurso en sí pero esto sí es una carta que realmente muestra una preocupación grande estar abrumada por algún tema en particular así que bueno esperemos y confiemos que logre superarlo porque justamente tiene el colgado que es estar como que un poco de cabeza y la suma sacerdotisa la suma sacerdotisa aparte de ser una carta en cierto modo de bendiciones de protección de apertura de espiritualidad ella también advierte sobre cosas que pueden estar ocultas que pueden estar omitiendo información puede haber mentiras puede haber engaños etc entonces vamos a pensar que es un asunto personal que de pronto pudiera estar pasando ella para no cuestionar nada que tenga que ver con el certamen como tal pero esto es estar un poco de cabeza por algún asunto entonces ella es una muchacha que pudiera brillar mucho porque la idea es que estuviese así con este colgado esta luminosidad hacia arriba pero bueno lo cierto es que la carta la muestra de esta manera entonces esta combinación de estas dos cartas pues hace pensar que ella debe estar atravesando por algo difícil por lo que se recomienda o sería pues nosotros al final no vamos a llegar hasta ella como para darle la recomendación directamente pero sería ideal que ella pudiera vestirse en tonos vibrantes que eleven su energía sobre todo el color rojo o amarillo que son colores que elevan rojo amarillo naranja ocre dorado esos colores que elevarían fuertemente esa energía que está saliendo acá que bueno ahora sí podemos ver que es firme porque tenemos dos arcanos mayores bueno fíjate Julia si ha sido una candidata pues que ha ido de menos a no a más sino a súper más ella ha sobrepasado las expectativas en cuanto a su preparación muy preparada ha estado muy enfocada ella también participó en el Miss Mundo quedó en el top 11 si más no recuerdo pero su background su experiencia la verdad la la consideramos como una de las candidatas más fuertes el tema está el tema de los idiomas preparada con los idiomas tiene muy buena oratoria causas sociales en fin tiene muchas cosas a favor y ha trabajado mucho en cuanto a la preparación yo me imagino que bueno como todo certamen como proceso natural debe generarle muchísima angustia el tema de que bueno de no lograr lo que quiere y naturalmente cuando se trabaja muy fuerte pues en sus partes pero teniendo dos arcanos mayores seguramente va a tener así como que la posibilidad de acceder al cuadro de finalista ok muy importante eso que dices muy importante sí aquí lo estoy estoy anotando todo muy bien ok me parece muy bien bueno vamos a pasar con otra candidata y quiero este preguntar por su cuenca natacha natacha a mí venezolano oído el tambor porque es muy importante para nosotros que va a pasar con natacha porque estaría en juego que se realice que se realice un segundo back to back porque la reina actual es de Sudáfrica cosa que nos queremos los venezolanos natacha jamás eso no obvio vamos a ver así que oídos el tambor mi gente natacha wow natacha tiene un arcano mayor como figura central lo que la hace una candidata wow firme dura y tiene cartas muy luminosas el carro normalmente habla de éxito de triunfo pero tiene este nueve de bastos que quiere decir que de pronto ella está aferrada a un sistema de trabajo a su formación su entrenamiento de una manera como muy hierática como muy firme y eso de repente le puede hacer una mala jugada esa noche a pesar de que fíjense que tiene estas dos cartas que tienen ese fondo amarillo que habla de eso que les estoy comentando de luminosidad y el carro en sí denota pues triunfo esto puede jugar una mala pasada ella tendría que abrirse mentalmente y adaptarse un poquito flexibilizarse un poquito no tratar de hacer las cosas siempre a su manera tan cerrada sino ver que hay otras posibilidades e inspirarse y copiar esos ejemplos para que pueda funcionar mejor su energía esa noche pero tiene un arcano mayor importante de éxito o sea con eso Mari definitivamente tú la pudieses colocar en un top 10 o 5 como lo buscarías tú con esa información pero esto puede ser que de pronto alguien del jurado le dé la espalda porque es una carta que está completamente no se ve el frente de la persona sino que puede ser que alguien le juegue una mala pasada y le dé la espalda de repente un apoyo que para ella sería importante un puntaje que para ella sería importante pues pudiera perder el carro a pesar de que es una carta que habla de triunfo tiene dos esfinges una blanca y una negra entonces esto como puede haber gente que te quiera mucho y te ame mucho y te vea perfecta blanca puede haber gente a la que no le gusta en definitiva entonces este señor que está aquí en el medio tiene que definir justamente qué rumbo va a llevar este cargo que simbólicamente representa una definición entonces seguramente un miembro hombre del jurado pues será el que tenga el peso de definir la situación de Sudáfrica ay Dios mío me pone nervioso eso te dice sin duda los tonos amarillos serían ideales todo lo que tenga que ver con amarillo dorado de pronto incluso algunas transparencias la favorecerían bastante esa noche bueno ya saben chicos vamos a hacer una campaña Natasha no te vistas de dorado por favor no te vistas de dorado tranquilos que ya vamos a hablar de Venezuela no se angustien no se angustien no se preocupen que aquí estamos hablando de todo estamos tratando de saltearlo para que las personas que nos están viendo también de otros países lo disfruten y este bueno esto igual que se acaba de decir es muy importante Natasha es una candidata que si bien sabemos que Sudáfrica está preparando de una manera increíble a sus candidatas estos últimos tiempos tienen casi que una tripleta perfecta tienen una Miss Universo al año siguiente quedan de primera finalista de manos con la que ganó y después vuelven a ganar Miss Universo entonces no es cualquier cosa es una una candidata potencialmente peligrosa para nuestro back to back no pero bueno ahí veremos que pasa ningún 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 sí estamos nerviosos estamos nerviosos horrible bueno hay que continuar ¿quieres elegir tú una más? ok no bueno ya yo lancé el bombazo de Sudáfrica ahora te dejo a ti pues no sé bueno mira voy a lanzar una que yo sé que mucha gente quiere saber acerca de esta candidata vamos a ponerle un poco de emoción a esto vamos con la señorita Colombia Laura o la escuaga Colombia ¿cómo no? Laura o la escuaga yo estoy mire tome notas por favor hay que tomar notas wow otra candidata que tiene una energía más que firme poderosa tenemos dos arcanos mayores son la fuerza la rueda de la fortuna y el nueve de otros una candidata que seguramente viene fuertemente respaldada en lo material y como que con una suerte que la ha acompañado que no la ha dejado de alguna manera seguramente ha tenido figuras que la protejan que la impulsen que la ayuden y pues ella sin duda va a ser una candidata de peligro sin embargo como pueden ver la rueda de la fortuna como toda rueda de bingo de casino de estos sitios ella gira y como te puedes ganar el premio mayor que puede ser muy bueno también puedes quedarte con la opción de nada vuelve a intentarlo o con un premio muy pequeño entonces fíjate en este girar ella tiene figuras fuertes figuras importantes pero tiene este diablito que es una figura que por supuesto no está asociada a cosas buenas nadie ve al diablo como algo bueno entonces si esa rueda gira hacia allá ella pudiera tener sus expectativas caídas sin embargo bueno como les dijo tiene la carta de la fuerza que le da como que una capacidad infinita de lucha de querer dominar debe ser una candidata muy segura de sí misma muy firme debe tener muy buena presencia muy buenos movimientos y el nueve de oro en los que le estoy comentando debe ir como que muy bien respaldada muy bien apoyada también debe ser una candidata pues de cuidado oye yo estoy pasando aquí un comentario lo voy a seguir leyendo porque tengo unas ganas de meter una carcajada en vivo pero no lo voy a hacer los comentarios es la mejor parte de esto pero no lo voy a hacer este Mari tienes mucha razón Maro tú puedes opinar acerca de lo que Mari dijo porque en efecto coincido con muchas cosas Sí yo estoy impactada porque definitivamente cuando hablamos de la candidata colombiana si es una candidata que visualmente digamos que la proyección es un tema muy importante o sea y tiene muchísima proyección tiene una muy buena pasarela es una candidata que definitivamente a donde llega marca presencia este pero bueno también hemos notado que tiene algunas falencias por decirlo así y si analizamos desde otro punto de vista es una una candidata que también ha sido bastante cuestionada cuestionada sobre muchos aspectos incluyendo desde desde el inicio de su elección como tal pues ha tenido bastante comentario en el tema de redes sociales y bueno otras cosas también pero bueno muy muy creo que bastante aceptado lo que comentas sobre ella en cuanto a su su aspecto lo que ella proyecta pero por otro lado pues está digamos una grandísima posibilidad que no en que todas esas expectativas o lo que ella quiere no se dé sí bueno perfecto es como les digo la rueda de la fortuna como te puede dar el máximo premio puede dejarte en la calle absolutamente sin nada entonces habría que ver cómo gira esa rueda para ella esa noche bueno sin más que agregar no yo creo no tengo nada que más que agregar vamos ya porque tenía que escuchar sobre Colombia sí bueno muy bien a ver al cabito bueno continuemos continuemos aquí tengo otra candidata que también tuvo un excelente desempeño el año pasado quedó de manos su país quedó de manos con la misma universo y es Puerto Rico Estefanía Soto Torres Estefanía Soto ¿sabes qué? en teoría las que cumplieron años recientemente o van a cumplir años próximamente tienen como que energía más favorable cuando las personas están cerca de su etapa aniversaria por llamarla de alguna manera tienden a tener la energía muy alta porque estamos renovando un ciclo de vida y ella es una de las que los tiene porque ella cumple años recientemente a finales de abril entonces vamos a ver cómo está la energía para Estefanía Soto qué proyección le podemos dar para ese fabuloso 16 de mayo en efecto tiene un arcano mayor que es la templanza y tiene dos arcanos menores y dentro de esos arcanos menores ven una reina es decir lo que les comentaba hace un rato ya no me acuerdo con cuál de las otras muchachas fue pero toda reina lleva la corona entonces esta muchacha también podría estar muy cerca además que tiene como que unas ambiciones muy equilibradas debe ser una muchacha como muy sensata lo que también hace que sea muy bien percibida la templanza habla de querer volar muy alto pero hacerlo de una forma equilibrada debe ser una mujer muy justa es decir no es ni muy racional ni muy sentimental y tiene expectativas de apertura de tener un buen camino laboralmente incluso que es esta reina de bastos va a ser una muchacha que va a destacar mucho seguramente posconcurso y el dos de espada habla de que está muy conectada con su energía intuitiva es decir ella debe saber muy bien cuáles son sus fortalezas y en ese sentido seguramente va a tener una buena estrategia personal para ella ideal los trajes en blanco o tonos perlados porque la templanza y este dos de espada hablan de claridad y vestirse de claro pues la favorecería y permitiría que ella transmita eso que tiene dentro de sí eso es lo que llaman la típica persona reversible que es bonita por dentro bonita por fuera y tiene todo ese carisma como para conquistar una posición importante con sus ambiciones muy claras bueno ok fíjate que de Estefanía a mí me pasó particularmente que Puerto Rico era una de las candidatas que no veía quizás tan fuerte por no prestarle mucha atención a sus redes porque como que aparece desaparecía aparecía desaparecía hasta que tuve la oportunidad de ver un par de entrevistas de ella y evalué su habilidad comunicativa que es lo que más importa en esta nueva era y enseguida dije no mira ¿sabes qué? esta mujer esta mujer no la puedo tener ni siquiera fuera del top por lo menos en mi top 10 tiene que estar porque es una mujer muy 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 buena y muy preparada no es cualquier candidata aparte también de que tiene la presión de una posición alta si bien no ganó quedó de manos con la Miss Universo primera finalista entonces no la tiene fácil esta candidata tampoco para representar a su país ok si este ella en Puerto Rico si es una buena candidata pero como dice Gabriel ha tenido sus momentos en que aparece se pierde pero definitivamente a mí me parece una mujer bellísima y adicionalmente desde el punto de vista en cuanto a su preparación a su oratoria tiene una buena preparación definitivamente pero también tiene una presión ¿no? como todas las las concursantes de países que tienen varias coronas en el caso de ella pero aunque no gane yo creo que ella va a saber defenderse muy bien porque cuando la persona se conoce sabe cuáles son sus fortalezas cuáles son sus puntos débiles por supuesto tiene la oportunidad de desempeñarse mejor de adecuarse mejor a eso entonces creo que independientemente de que gane o no pues va a tener un buen desempeño ay Dios mío ay Dios mío se puso esto que arde esto arde esto arde se está poniendo chiquitita la lista ya la lista está bien chiquitita y yo creo que vamos a seguir con una chica también que se ha posicionado muy alto en los top de los fanáticos especialmente los latinos y ya se deben imaginar quién es y es Miss Perú Yannick Maceta Perú Yannick Maceta también para ella tenemos un arcano mayor que es el sol que habla de florecimiento y que de paso tiene los colores de su bandera que son el rojo y el blanco tiene energía de celebración con el tres de copas y tiene el as de copas que habla de llorar de emoción o sea que esta sí es una candidata que suena duro 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 es demasiado brillo junto mira este sol resplandeciente que habla de florecimiento la celebración con este tres de copas y pues esto es lloro de alegría lloro de emoción este comienzo algo además siempre los hace son comienzos inicios entonces esta muchacha tiene una posibilidad muy firme muy buena de digamos ganar no sé falta ver todavía algunas candidatas pero estas son cartas realmente muy positivas muy luminosas sin duda es más rechazo creo que la recomendación de los colores o sea está abierta si se pusiera un traje rojo se comería el mundo esa noche bueno atentos a eso atentos a los colores veremos en 16 que que nos muestran las candidatas y lo podemos asociar por lo que cada quien haya escrito sus notas en fin muy bien a ver gabito entonces a quien más nos traje ya se nos acortando la lista quedan pocas bueno muy pocas así que tranquilos y ya ya les vamos a complacer no se preocupen pero antes porque estuve leyendo los comentarios y nos están pidiendo hacia nos quedan a mí me quedan dos dos sí nos quedan dos y vamos vamos a dejar un momento América en stand by y ahora vamos a Asia para hablar de una candidata muy fuerte que es Tailandia la chica de los 150 veamos Tailandia Amanda Opta Opta Yosna también te amo fíjate para ella a pesar de que hay copas siempre las copas hablan de celebrar este cinco de copas en particular habla de alguna emoción que se le puede mover en los días cercanos al concurso al certamen este cinco de copas normalmente tiene referencia con asuntos muy personales muy íntimos pareja familia algunas expectativas nostalgia algo que se extraña algo que se añora entonces esas emociones para ella no van a ser buenas en esos días entonces es importantísimo que ella se conecte con esta luminosidad de este arco iris acá que si habla de celebración de familia de unión este dos de copas muestra un muy buen desempeño comunicacionalmente hablando el dos de copas favorece todo lo que sea comunicación el poder el poder de la palabra la conversación la fluidez etcétera pero esperemos que no vaya a tener alguna caída por un asunto personal que de repente la desconcentre o le baje la energía a ella en esos días ok entonces sería importante que no se vistiera de oscuro que no utilizar azul marino negro gris oscuro nada de eso para que no le disminuya todavía mucho más de repente cualquier tema emocional que pueda tener bueno estamos hablando de bien curioso porque como bien sabemos y lo pueden corroborar las personas que están viendo este live hay muchas predicciones de Miss Universo pero si hay un factor común en la mayoría de los top 5 es definitivamente Amanda Obdan puede ser que en algunos veas a Perú y a Perú no en otros puedes ver a Colombia en otros no en unos puedes ver a esta otra pero si hay algo que normalmente se repite en los top 5 es definitivamente Amanda y en muchas posiciones altas que bien bueno copas son elementos para celebrar pero tomando en cuenta lo que estás diciendo me extraña que en este momento le hayan salido solamente arcanos menores entonces pero esto es una energía como les digo muy cambiante cuando salen solamente arcanos menores todo puede variar de un momento a otro de pronto mañana la chequeamos y le puede aparecer otro conjunto de cartas no y al fin y al cabo también es una percepción que tenemos nosotros por redes pero ha pasado en muchísimos muchísimos años en que tenemos máximas favoritas y decimos mira fulana de tal va a ganar y a veces llega la noche final y ni siquiera entran al top 20 porque ha pasado y estos años de hecho sale esa memoranza del premio que llaman el tocuyo awards donde la máxima favorita la que todo el mundo dice que va a arrasar y va a ganar resulta que en la noche final no pasa nada ni siquiera clasifican en las semifinalistas exacto bueno pero bueno yo creo que es una de las mega favoritas es una de las que tiene más digamos recursos por decir de una manera de hecho ya ya está desde hace varios días en la ciudad de Miami preparándose ambientándose por decirlo así y bueno es también una de las más ostentosas por darle otro nombre también en el sentido de que bueno los mejores outfits la cantidad de maletas en fin mucho que mostrar ¿no? en lo que hemos visto en redes sociales y pues bueno no sé como dice Mari esto es una energía cambiante yo pienso que esto que bueno es una digamos una predicción previo al comienzo de mi universo porque mi universo comienza cuando llega a Venezuela a Miami hay que decir señores se armó esto aquí vamos a empezar ahora sí se prendió bueno ya fuera broma ya cuando están todas las muchachas en el país es cuando realmente uno siente que ya va a empezar el universo y bueno definitivamente ellas están expuestas a todo tipo de digamos emociones y yo pienso y yo pienso que la que va a ganar es la que sepa manejar sus emociones la que sepa canalizar esa inteligencia emocional ¿no? eso es vital pero también la energía que puedan tener ellas y de lo que reciban acuérdate que todos somos energía todos somos energía en el caso de Venezuela la misma participante de Estados Unidos que está dentro de su país todo eso suma y suma en positivo mientras mejores energías se conecten pues más firmeza también van a tener ellas más seguridad van a sentir y por supuesto eso las favorece enormemente por eso digo que hay que pensar siempre en positivo y enviar buena vibra y enviar buena energía para que todos vayamos sumando y podamos tener por lo menos para el caso de los que somos venezolanos esta corona que sería muy significativa para nosotros así es así es y digamos amén y digamos amén 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 sea amén bueno entonces bien nos queda bien nos queda a ver a ver bueno vamos a leer un poquito porque estoy leyendo que la gente se está poniendo brava antes de llegar allá cuéntame que está diciendo la gente la gente se puso brava le complacemos así dicen bueno vamos a conocer a esta gente porque nos van a linchar yo no voy a decir nada yo voy a preguntar quien está listo para la octava corona venezuela así es vamos vamos a leer ya va ya va espérate yo necesito moverme instalarme bien y tomar un trago de café un momento salud ya va seguro que me da un nervio me da nervio en serio no puedo evitarlo todo lo que sea teta me da angustia una cosa todo no mira la gente se enloqueció están mandando muchos corazoncitos muchos comentarios vuélvanse locos manden sus mejores vibras venezuela venezuela apoyen sus países la nervia la nervia bueno venezuela en este caso en este momento hay tres arcanos menores no 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 bueno no puedo mentir no puedo maquillar no puedo inventarte tengo que decirle lo que está bien está bien tenemos un rey que es el rey de bastos vuelvo y repito aparece la figura de la corona por lo menos pero el elemento bastos si bien tenemos este ars que es muy favorecedor y este rey que también ayuda muchísimo y afortunadamente sus cielos son claros luminosos despejados no hay cartas oscuras para Venezuela tenemos una carta central que habla de trabajo de esfuerzo ¿verdad? de repente ella tiene que esforzarse un poquito más para poder destacar ¿verdad? este para poder sobresalir y eso representa para ella de repente un esfuerzo grande hemos visto ¿verdad? este grupo de candidatas que escogieron ustedes en particular que son los expertos que han estudiado que van haciéndole el seguimiento y eso es un grupo muy competitivo es un grupo muy bien formado muy firme hay unas que ya vienen como que con experiencias con otros triunfos con otro preámbulo ¿no? entonces obviamente eso no debe ser una labor sencilla pero sin embargo esto quiere decir que ya lo va a dar todo todo porque los tres arcanos menores tienen bastos y esto es darlo trabajar entregarse con pasión con dedicación o sea que si no llegara a figurar no va a quedar de ella ¿verdad? sino que bueno habrá factores que de repente pudieran intervenir pero me gusta que sean arcanos menores luminosos y que en efecto sean menores porque bueno eso me quiere decir que esto va a cambiar puede cambiar de acá a la fecha del 16 de mayo ah bueno pero fíjate lo que dices y y yo creo que aquí también este y el mismo público puedo opinar cuando la candidata sale de Venezuela es decir cuando sale de Maiketía la candidata venezolana sale de una manera ¿verdad? cuando llega al país en donde es la bueno el lugar donde se realiza el concurso es otra persona se convierte en otra mujer y eso lo hemos visto muchísimas muchísimas veces la venezolana llega al país y es se transforma se transforma se mete en el papel internaliza lo que es lo que representa quién es y a qué va y ahí por eso siempre al principio Venezuela bueno va por lo que significa ser una candidata venezolana en un certamen de belleza internacional ella siempre tiene muchísima presión y muchísima presión interna de los mismos fanáticos pero bueno y también mucha presión este año no debería ser la excepción este año debería ser mucho más fuerte porque tiene una barrera elevada ¿verdad? que tiene que cumplir que tiene que llenar y pues con más razón pues debe haber como que un esfuerzo grande y una presión encima de ella yo creo que ella lo sabe y está muy consciente de esa situación y lo que a lo que iba es que por ejemplo y Gabriel creo que lo conversamos en una oportunidad el caso de Stephanie Gutiérrez tú recuerdas a Stephanie cuando salió de Maiketín y recuerdas a la Stephanie cuando llegó era totalmente otra mujer era otra mujer o sea los outfits su comportamiento como era con el público y ahí está Stephanie Gutiérrez casi se trae los tabacolos la misma la Pantera Sayago recuerda eran mujeres que nadie apostaba por ellas todo el mundo así como que las subestimaba así habíamos quienes las queríamos pero quizás no era suficiente por como les tiraban en redes y resulta que se metieron hasta el final bueno María Ángel yo veo en ella una muchacha muy bien preparada a pesar de que puede sentirse que está en un ambiente competitivo ella es sin lugar a dudas una mujer muy competitiva está muy bien preparada su inglés su figura su desempeño realmente creo que tiene una posibilidad muy elevada así es eso nos gusta y eso esperamos ay Dios mío ay Dios mío que nervios mira lo que dice la gente su cara lo dijeron todo no bueno ay María ya va que faltaron los colores para María Ángel como ven los colores sería bueno colores vibrantes como rojo o naranja que le ayuden a reforzar su energía y elevarla bastante esa noche bueno aquí hacen una pregunta que bueno María me gustaría preguntarte acorde a lo que tú has visto esta noche en esta sesión y en este momento con nosotros ¿crees tú que la ganadora en este momento de la próxima edición de Miss Universo está en este grupo de 11 candidatas? sin lugar a dudas ay Dios creo ay Dios porque es que salieron arcanos mayores muy buenos muy firmes como el sol el mundo la templanza esas son cartas muy positivas faltó la estrella que es una de mis favoritas de mi consentida y estaba aquí casi que rogando que le saliera la venezolana pero bueno no fue el caso pero como les digo no salió por ejemplo el diablo no salió la torre o sea que teniendo estas cartas que son de fuerza salió la fuerza que es una carta también estupenda no me quedaría duda de que en este grupo muy posiblemente esté la próxima Miss Universo ay Dios mío que nervios que nervios que nervios que nervios yo revisé un poco antes como va a estar la energía del concurso en sí del concurso a nivel macro general ok hice un corte de seis cartas en ese momento y de esas seis cartas cuatro fueron arcanos mayores lo que quiere decir que todo está como muy firme muy estructurado pero sin embargo una carta central que a pesar de ser un arcano menor puede hacer cambios importantes fue justamente el caballo de espadas el caballo de espadas que le salió a una de las candidatas por allí siempre habla de cosas que pueden ser sorpresas entonces de repente vamos a ver en la noche del certamen algunos movimientos en los desfiles en puntajes y esto que nos hagan pensar que va a haber una en específico que puede ser la ganadora y de pronto podemos llevarnos alguna sorpresita por ahí Dios mío qué nervios bueno mi gente qué les ha parecido esta sesión del día de hoy fíjate que normalmente nosotros nos programamos una hora y ya tenemos casi una hora y media infartando yo cada vez que Mariela abre ese mazo de cartas y lanza una carta me da algo aquí wow como pasó el tiempo no me di cuenta no nos dimos cuenta no nos dimos cuenta la verdad que esto es increíble mira que quería proponerles algo sé que ha pasado el tiempo y eso pero no sé qué les parece yo tengo un mazo que es un mazo fuerte un mazo de fuerza para nosotros los tarotistas que se llama tarot del círculo sagrado no sé si quieres que saquemos una carta para cada candidata que hemos visto esta noche con este mazo ok perfecto claro que sí para cerrar ya y enviarles acuérdense buena energía buena energía claro claro oye este no me lo esperaba este está buenísimo por supuesto que sí este no me lo esperaba escuchen atentos escuchen atentos por favor cada uno desde su bueno como Venezuela dejamos de última en el en la revisión anterior vamos a verla ella acá primero es más vamos a hacerlo como con más más expectativas vamos a poner las cartas sobre la mesa tapadas ok 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 estas cosas a mí me dan como nervios vale me imagino si nosotros estamos infartando esta gente debe estar muriéndose ok entonces esta primera carta va a ser para Venezuela ok luego tenemos a Tailandia ajá vamos de atrás hacia adelante ok ok Tailandia vamos a ver Perú no o México yo las estoy poniendo no Perú Perú no te preocupes no te preocupes nosotros llevamos el orden que tú lleves Brasil ok vamos a poner Argentina muy bien y Sudáfrica vamos primero con ellas y después ponemos las otras perfecto ni yo estoy viendo que hay ok destapo para ustedes ok Venezuela ok arcano menor cuatro de espadas deberá cuidar muy bien sus respuestas sus palabras lo que diga las espadas en este caso que habla el cuatro de espadas tiene que ver con el intelecto lo que sale de su mente y la capacidad verbal con que lo comunica tiene que haber mucha congruencia a veces por querer complacer de pronto a lo que es jurado a lo que es público las expectativas de los otros pues perdemos esa congruencia entre lo que pensamos y lo que decimos así que suerte para Venezuela para que pueda comunicarse efectivamente y congruentemente ok dijimos que aquí estaba Tailandia ok destapo para ustedes Tailandia un arcano menor que en este caso es el tres de bastos este tres de bastos como verán también es bastante luminoso y habla de de un florecimiento verdad habla de tener buenas bases buenos cimientos para triunfar una buena formación que alás una candidata firme una candidata de cuidado así que aquí este mazo se suma a los comentarios que decía Gavito anteriormente de que es una candidata que luce muy fuerte en las redes y bueno ya por la experiencia que ustedes tienen voy con México México para México tenemos cinco de espadas no sé este cinco de espadas habla de que puede haber enfrentamientos de pronto en las personas que toman las decisiones en este caso los miembros del jurado hay dos espadas que suben tres espadas que van cualquier cosa puede pasar con México afortunadamente su cielo es relativamente claro no tan claro como los que vimos anteriormente pero sigue teniendo posibilidades yo creo que ella no sé si fue la candidata que vimos anteriormente ya estoy como un poco perdida este que hay miembros del jurado a quienes le gusta mucho y hay otros a los que no tanto tiene como esto es una roca es lo que llamamos una piedra de tranca por ahí ok Brasil ok caballero de copas las emociones a su favor en este caso cuando son los caballeros favorecen inspiran es una muchacha que puede tener buen resultado siempre y cuando se deje llevar por la confianza en sí misma que venza si tiene temores las controle y se comunique muy bien el don de la palabra nuevamente deberá ser fluido voy con Argentina mira no hemos visto ni un arcano mayor por aquí se fueron porque todas todas tienen posibilidades prudencia para Argentina prudencia es saber comportarse con medida no ser tampoco tan desparramada tan desinivida tan segura de sí misma sino manejar un poquito la humildad la sensibilidad y ser un poco más equilibrada prudente ella al contrario de pronto de las cartas que tienen espadas debe cuidarse de no hablar en exceso sino ser prudente en sus comunicaciones en sus movimientos en sus acciones sobre todo en los días previos al certamen en sí porque pueden crear una imagen de repente un poco contradictoria o distorsionada de lo que realmente puede representar ella y para cerrar este grupito tenemos a Sudáfrica habrá un arcano mayor aquí ¿qué creen? hay dos no tenemos nueve de copas pero esta nueve de copas habla de estabilidad y como verán no sé si se aprecia bien allí estas copas están muy llenas están como muy vibrantes entonces ella va a estar como que desbordante de emociones esa noche como tal así que eso seguramente la va a favorecer cuando uno tiene buena vibra cuando uno se siente bien cuando uno carga esa energía así a mí pues eso definitivamente se siente y ella va a transmitir eso lo cual la favorecerá sin lugar a dudas bien nos faltan cinco vamos a poner a chile puerto rico colombia estamos cerrando ya perú perdón y eeuu ok estamos ya cerrando su marianel está lanzando una sola carta por ya para cerrar chile chile reina de bastos es una candidata que tiene sin duda una expectativa elevada no le garantizo que pueda ganar pero sin duda tiene todo el deseo y toda la ambición del mundo porque en este mazo la reina de bastos es una reina iluminada persistente que no se conforma con cualquier resultado sino que ella va a dar la pelea duro ok puerto rico seguimos sin ver arcanos menores 6 de bastos muy buena expectativa porque es una carta que habla de éxito son unos bastos que son diferentes a los otros que hemos visto que tienen como unas lanzas doradas y eso le da también muy buena posibilidad aparte de que tiene un cielo super clarito super despejado así que hasta el momento de las que hemos visto aquí Venezuela Tailandia y Puerto Rico voy con Colombia y la reina de oros para Colombia reina de oro es una persona que va respaldada materialmente hablando pero como todo lo que tiene que ver con dinero con manejos económicos con negocios etc como veíamos en lo que fue su análisis anterior pues se puede estar bien pero también se puede estar mal la reina de oro es una reina cambiante es la reina que invierte y el que invierte tiene que estar dispuesto a perder para Perú tenemos un haz de bastos un haz siempre representa un comienzo yo no sé por qué Perú me suena mucho me suena mucho tiene mucha luminosidad tiene muchas posibilidades aparte de que debe ser una muchacha muy bien preparada miren la cantidad de energía que hay acá en estas llamas en este color amarillo rojo naranja y esta luminosidad en el centro una muchacha que va a salir de este llano no lo tocó ninguna un arcano mayor nos falta Estados Unidos la tengo aquí para todas las cosas ok ok para Estados Unidos Rey de Espadas esto habla los jurados se las van a traer esta noche el Rey de Espadas es un Rey firme un Rey que no va a tener como que mucha contemplación con ella puede ser que haya miembros del jurado que sean como muy estrictos o tengan una expectativa más elevada con ella sean más exigentes con ella más duros con ella entonces bueno no la va a tener fácil y eso le puede mover las emociones porque si ella llega a ver algo si ella llega a percibir algo a notar algo de una cara larga a leer algún comentario así eso la puede afectar mira no hubo ninguna con arcano mayores así que creo que todas tienen posibilidades todas las que hemos visto acá es que analizándolo sí viéndolo desde un punto de vista general para uno mismo a muchos nos ha costado y te lo puedo decir Maru realizar un top porque este año están demasiado fuertes las candidatas cada año están como mucho mejor preparadas sí bueno quería compartirlo con la audiencia recuerden que lo que estamos haciendo hoy es un tema de energías y la energía Marienela lo dijo es cambiante señores esto puede cambiar esto lo estamos hablando lo que ven las cartas el día de hoy 2 de mayo nos quedan todavía dos semanas y en donde realmente ahí es donde vamos a ver quienes suben quienes bajan quienes este han tenido un mejor desempeño a quien que pasaron en fin se van a ver todos esos elementos y pues definitivamente están nuestras favoritas me gustó como lo manejó Mari porque si bien está señalando no quince las cartas si bien cada uno de nosotros tiene su su candidata porque tampoco o sea somos humanos todos tenemos nuestra candidata y queremos que siempre nos digan que la candidata que queremos que es la que va a ganar sí eso es lo que todos queremos escuchar pero bueno también hay que hay que internalizar que es un concurso que la batalla es de todos los días o sea no es de hoy faltando quince días entonces ahora es que va a ser que ahora comienza perdón no ha comenzado de todo apenas están llegando las candidatas mira están llegando y como les decía por ejemplo voy a hablar del caso de Venezuela esas niñas cuando llegan a la concentración es otro tema es otra mujer y yo creo que pasa también con las demás candidatas a su manera a su manera en fin o sea ¿para cuándo se estima que llegue la venezolana? ¿sabes? bueno yo yo pensé que llegaba este martes ahora no sé si es el 6 ¿qué dice el público? yo había escuchado que era el 4 4 ahora otra persona me comentó que era el 6 entonces no estoy así que muy segura sí se dicen muchas cosas yo también yo tenía entendido que se iba el 6 y después me dijeron que se iba el 4 o el 5 entonces quedé como que bueno Mari yo creo que estaría la cuestión entre el martes y el jueves su partida como tal pero tendríamos que investigar bien mira dicen que llega el 6 llega el 6 están comentando todos que llega el 6 sería el jueves ¿no? exacto sí el jueves sí bueno buenísimo tenemos que estar todos conectados en buena energía bueno dándole todos los mejores deseos igual cada uno con su calidad realmente eso es un es una tarea que tenemos todos como como fans sin duda lo que podemos hacer desde nuestra cancha se ampliar en energía concentrarnos apoyarlas que más nos queda ¿no? así es mucho de nosotros vamos a enviarle las mejores de las vibras igual a todas las personas que nos estén viendo y se conectaron para ver a las chicas de sus países lo mejor que ustedes pueden hacer es enviarle la mejor de las energías el mejor apoyo un mensaje y ustedes van a ver que todo eso los va a favorecer ay Dios mío que emoción en esta noche de verdad me encantó compartir demasiado apoyándolas siempre puedes profundizar con Venezuela podemos profundizar aunque me gustaría porque sería darle como que sabes un plus allí de ventaja pero bueno luego por supuesto me encargaré de hacerle seguimiento sobre todo cuando ya esté allá yo pienso que a ver una pregunta y es que ¿qué les pareció este live? ¿cuál les pareció el tema de nuestra invitada? porque tenemos esta herramienta digamos de trabajo por decirlo así yo no sé Gabriel ¿qué piensas tú y qué piensas mal? si planificamos otra cita con otro grupo de candidatas para la semana que viene puede ser otro domingo y lo que no sé aquí como pensando hacemos un grupo con otras candidatas y bueno ¿por qué no? podemos hacer no sé un sorteo o hacer una encuesta si alguien quiere que verifiquemos a otra candidata ¿sabes? algo así se nos ocurre si puede ser podemos abrir un sticker donde ustedes mismos pueden comentarnos nos pueden mandar o simplemente la de su país que quieren que hablemos en vivo y lo pueden hacer yo de todas formas me tomé la molestia porque yo siempre estoy en mil cosas al mismo tiempo y mientras estaban haciendo el análisis de cada una de las chicas ya yo escogí once ya tengo un listado aquí de once que lo hice en este momento sí pero bueno podemos someter la votación para que sea más justo y los chicos nos digan bueno cuáles serían esas nuevas once chicas que les gustaría oír por supuesto de las que no se ha hablado hoy de todas formas vamos a guardar este live y va a estar disponible tanto en las plataformas de Olimpo de la Belleza y nosotros nos encargaremos de que también se guarden en nuestras redes y por supuesto en el canal en YouTube también lo van a poder observar bueno me encantaba me encantó de verdad me gustó mucho la experiencia así que quedo a la orden de ustedes si quieren que volvamos a reunirnos así en un rato tan sabroso bueno vamos a dejar este para las personas bueno interesadas vamos a dejar toda la información de Marinela ella bueno es una tarotista con muchísimos años de experiencia y ella aparte de bueno desde el día le doy de dar este apoyo este soporte a nosotros ella también tiene su no le quiero decir emprendimiento pero su su desempeño laboral a la que hay personas interesadas pues nosotros vamos a poner a disposición de las redes sociales para que no nada hay más que quieran gustar en que quieran con sus temas pues Marín siempre es una exigente volafloradora y siempre pues así como ha hecho con nosotros hoy siempre fui dispuesta a ayudar cosa que de antes por lo más te agradezco muchísimo bueno gracias a ustedes por la oportunidad por la confianza por la invitación realmente me encantó participar claro que hablemos de las europeas y asiáticas bueno pero ya hablamos de Sudáfrica y hablamos de Tailandia nos quedan unas por ahí definitivamente importantes ¿verdad? bueno Filipinas ahí tengo en el en el top 11 que dice está Rusia España Costa Rica Nicaragua Bolivia Indonesia India Filipinas Curacao Jamaica Canadá y Francia tengo 12 que podrían estar bien interesantes y hay mixtura hay Europa hay África y hay América así que bueno Marianela agradecerte este tiempo increíble que nos diste Maru como siempre un placer este de verdad que este espacio sin ti no es igual a los chicos también que se conectan Mari tu energía es increíble de verdad que la pasé fenomenal me encantó y se va a repetir se me acabó el café o sea alcanzó la casa claro porque yo hablo mucho la vida me quedó todavía pero yo con los nervios y la cosa pues bueno encantada muchachos de verdad a la orden siempre para revisar lo que necesiten cuando lo necesiten pues de verdad que una experiencia muy rica muy placentera y bueno Maru tú sabes que tú eres demasiado especial para mí tú estás en mi top tú eres mi reina así que lo que tú pidas aquí estaré siempre para ti bueno Mariu conversando entonces para un próximo encuentro esta semana nos vamos a activar y dejaremos a ver los detalles siguientes para el próximo paso siempre los nervios o sea a mi yo solo 15 días entonces bueno nada yo creo que ya pues llegamos hasta aquí listo me despido entonces gracias por todo Mariu un millón un millón de gracias no se olviden cuando nos vayamos igual les vamos a dejar en la descripción de este en vivo para que vayan a seguir a Marianela a sus redes muy importante el apoyo compartan este live por favor porque esto es información de alto interés córranlo que llegue a donde sea que tenga que llegar que vaya a Tailandia a México a Brasil a Argentina a Sudáfrica a Chile a Perú a Colombia necesitamos que esto esté por todos lados vale vale bueno se me pidan entonces los dos está ay feliz noche nos vemos esperen wey wey vamos a hacer un pantallazo para que quede cortada sonrisa ok listos nice bueno mis amores entonces ahora sí buenas noches y bueno feliz semana para todos descanse se les quiere un montón chao chao